Y por último, nuestro equipo de Perú nos trae un informe sobre los famosos caballos de paso peruano. La Asociación Nacional de Criadores y Propietarios del Caballo Peruano de Paso exhibió sus mejores ejemplares de raza pura en el concurso departamental de Lima. El caballo peruano de paso se origina de la raza bereberia andaluz, pero debido a más de 400 años de aislamiento y a la selección genética, se logró una nueva raza con características únicas. Ahora, ¿cuáles son las características específicas de nuestro caballo? Principalmente su peculiar forma de andar, lo que nosotros llamamos los pisos. Los pisos se entienden como la armonía de conjunto en el andar, con mucha suavidad que se ve en la grupa. La grupa tiene que llevar así una quietud que hace que el jinete pueda ir suavecito, suavecito con el caballo. Vale decir, como si no hicieran esfuerzo en trasladarse. Los caballos peruanos de paso nacen con esta marcha. No se les puede enseñar ni provocar artificialmente. Gracias a su marcha lateral, se le considera la mejor raza de silla del mundo. Es un caballo de equitación confortable por excelencia. Permite hacer largas cabalgatas sin sufrir los dolores del cuerpo. Hace poco hicimos una cabalgata desde Ica hasta Lima. Siete días, siete jinetes y ninguno de nosotros sufrió el más mínimo trastorno, ni dolor, ni nada por el estilo. Los caballos tampoco. Este ejemplar es elegante, noble y cómodo. Es esbelto, fuerte y fiel, lo que lo hace muy querido por sus criadores. Hoy en día se encuentran caballos peruanos de paso alrededor del mundo. Su conservación, difusión y promoción se debe a la devoción y cuidado de sus criadores. Actualmente el caballo peruano se cría en más de 15 países y es una labor que ha logrado la asociación a lo largo de los 60 años, más de 60 años que tiene de fundada. El caballo peruano de paso es una oportunidad para quienes nos gusta cabalgar, quienes nos gusta poder distraernos con un caballo suave, un caballo elegante, un caballo armonioso. Pues esa es la oportunidad y por lo tanto es del Perú, pero para todo el mundo. El harto y silencioso trabajo de la asociación ha hecho del caballo peruano de paso uno de los grandes tesoros y orgullos del Perú. En TD, Lima, Perú.